Mirna Loati, presidenta de la CompaCop y de la Copeduq, es nuestra referente de esta semana. Nos comenta sobre su trayectoria en el sector y la importancia del cooperativismo para el crecimiento económico y social de nuestro país. Mi inclusión dentro del sector cooperativo da más o menos 20 años. Cuando me acerqué a una asamblea y valoraron mis apreciaciones en aquella asamblea ordinaria en Copeduq, en ese año me llamaron para integrar el comité de educación, puesto que soy maestra, era directora de un colegio y de una escuela de ese entonces. Entonces, como vieron que mi aporte iba a ser positivo, me llamaron y formé parte de un comité de educación. Luego transcurrieron los tiempos, se hicieron las asambleas electivas, me presenté como candidata y desde ahí estoy acompañando muy de cerca. Estuve en vigilancia, estuve en otros estamentos y en el consejo ya van por tres periodos. Realmente para mí es apasionante, es un estilo de vida el cooperativismo. Yo creo que el mejor lugar para estar es el sector cooperativo. Muchas veces la gente no interpreta, piensa que uno está ahí por el favoritismo económico o por el poder. No, yo invito a la gente a que se sumen a esta tarea tan noble que es la de dirigir instituciones cooperativas porque ahí realmente se siente más de cerca a las personas, a la gente y también uno tiene la posibilidad de tender la mano a través de esa institución que uno está dirigiendo a los sectores más vulnerables a través de proyectos, a través de actividades que involucren y que favorezcan a todos.